¿Qué tal muchachos? Bueno, vamos a iniciar con el análisis de imágenes utilizando el software nanoscope. Una vez que hemos instalado el software nanoscope, vamos a abrir la ubicación donde tenemos nuestras imágenes de la FM con extensión FLT. Copiamos el directorio y en esta ventana o en esta pestaña vamos a copiar, a pegar el directorio. Aquí no me mandó porque yo ya estaba ahí en ese directorio. Abrimos una de esas imágenes dando doble clic. Como pueden ver, esta es la imagen que obtuvimos el día de ayer y el software hace un preanálisis que nosotros no deseamos que lo tenga. Entonces se lo vamos a quitar, lo podemos quitar aquí con un doble. ¿De acuerdo? Esta muestra que tenemos aquí es una muestra modelo BGRP de Brooker. Ustedes la pueden consultar aquí. Aquí está. Esta es la muestra que tenemos. Estamos analizando. ¿Sí? Entonces lo que vamos a ir, lo que vamos a hacer es irnos aquí a la pestaña de aplanado o también nos ponemos aquí a filtros, aplanado. ¿De acuerdo? Y bueno, al darle clic en aplanado nos ejecuta un aplanado de primer orden. Ahorita le vamos a decir que se lo quiten. No lo queremos. ¿Sí? Para poder analizar estas imágenes lo que tenemos que utilizar es con el botón secundario y activar esto que se llama Stop Band. Entonces lo que vamos a hacer es dar clic izquierdo. ¿Sí? Y vamos a seleccionar cada uno de los cuadritos. Eso lo que nos va a hacer es evitar que se haga un análisis polinomial en cada una de las líneas que forman esta imagen. ¿Sí? Recuerden que en el eje X, nuestro eje X es el eje rápido y nuestro eje Y es el eje lento. Entonces una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es decirle ahora sí que nos haga un ajuste o un aplanado de primer orden. Vamos a decirle que nos active el histograma. Este es el histograma de la imagen actual. Noten ahora cuando voy a ejecutar el aplanado con primer orden, cómo se va a modificar. Noten el histograma. ¿Sí? Ahora lo que le dijimos al programa es que tomara como base toda esta muestra, que por cierto está sucia, pero bueno, para efectos de explicación es suficiente con esto. ¿Sí? Este va a ser nuestro cero y cada uno de todos estos cuadritos pues va a ser la profundidad. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí vean, no lo agarré bien, entonces lo puedo volver a agarrar así. ¿Sí? Y lo vuelvo a ejecutar. ¿Sí? Y bueno, entonces este va a ser nuestro cero, ¿no? Esta es nuestra base. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y esto es la profundidad que está detectando el equipo, que está en menos 187 nanómetros. Y bueno, con eso pues ya hicimos un aplanado de primer orden. ¿Con base en qué hicimos esto? Bueno, ustedes pueden checar la teoría aquí en la ayuda del programa. Y bueno, lo que nosotros aplicamos fue un aplanado de primer orden. Básicamente le estamos quitando a cada una de las líneas del eje rápido una recta, ¿no? ¿Sí? Se le está quitando una recta con su pendiente, aquí dada por el parámetro B, parámetro de ajuste. Si nosotros hacemos un polinomio de orden cero, lo que estamos haciendo es que en el, que todo el eje lento, el eje lento, el eje Y, lo estamos entrando a un solo valor, a un valor constante, ¿no? Ese valor constante puede ser A. ¿Sí? Y en este caso lo estamos mandando a cero. ¿Sí? O sea, le estamos quitando este A más BX para que esta base, pues, sea el cero. Y bueno, así es como ya podemos tener nuestra imagen. Espero que les sea de utilidad.